Hablemos de la 250Z, que de entrada en el nombre no había una mentira tan grande desde que los rusos dijeron ¡Hey! ¿Les juramos que no queremos invadir Ucrania? Ya que como morra que se toma fotos con un chingo de filtros, cuando checas cómo es en verdad, te darás cuenta que no tiene nada que ver, puesto que no llega ni a los 225 centímetros cúbicos, pero al parecer a las autoridades mexicanas les gustan los sobres amarillos llenos de dinero, guiño guiño, puesto que les permiten que ese tipo de empresas nos entreguen cualquier cosa a nosotros. Pero ¡Hey! No todo está mal aquí, porque después de tanta prueba y error, el señor Burns de la vida real nos trajo la mejor versión de la 250Z. Y es que sí, dejando de lado el tema del ensamblaje, porque mecánicos de Italica ya me confirmaron que sí les pagan con medio pollo al día, nos encontraremos con una moto que mecánicamente no hay mucho que reprocharle, únicamente que los cambios de precio de esta moto varían más que los cambios de humor de tu novia la bipolar. Además del meme viviente de es una 250 pero gasta gasolina como una 600, ya que sorprendentemente su consumo es de 22 kilómetros por litro, lo cual sí es un punto bien importante a resaltar cuando tienes que pensar cuál será el uso y saber si esto impactará o no a lo que buscas. Fuera de eso, no hay algo notablemente a resaltar, aunque sí te aconsejaría que en cuanto la compres, cambien la bomba de freno trasero, porque en muchas ocasiones llega a fallar y el filtro de gasolina se corroe muy rápido, al igual que las mangueras, más que nada para evitar accidentes o inconvenientes. Y Kevin, antes de que vengas a decirme que tú compraste tu moto, que no te falló en nada y que con esto desanimo a la bandita, tengo que decirte que esto es prevención para las personas que sí valoran su vida, porque tú y yo sabemos que si no puedes distinguir que estos videos son una advertencia para ayudar y prevenir a la bandita de lo que puedan esperar, entonces tu vida vale menos que un pinche mazapán. Pero bueno, ya sabes, suscríbete, agrega a los favoritos y todo eso si quieres, y si no, pues no lo hagas. Bye.